Durante el fin de semana la policía en la provincia de Guanentar realizó un total de seis capturas, varias por fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Al igual la policía recuperó una escopeta abandonada en el sector aledaño a la plaza de San Gil y otra arma de fuego fue entregada voluntariamente en el municipio de Villanueva. Se presenta la captura de una persona el día de ayer acá en el municipio de San Gil hacia las 11 de la mañana por el delito de actos sexuales abusivos con una menor de edad. El hecho se presentó en la carrera octava con calle 14 en vía pública. Se captura a un ciudadano de 56 años, de profesión agricultora, se deja a disposición de la Fiscalía Séptima Seccional del San Gil. La policía capturó el domingo a las 10 de la noche a tres sujetos que estaban realizando un grafitis en una pared perteneciente a la empresa de Cotrasan Gil. Dichas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de daño en bien ajeno. En una pared de la estación de servicio de Cotrasan Gil la estaban pintando, son unos grafiteros, tres jóvenes de 21, 22 y 23 años. Están haciendo el trabajo, pasa la patrulla, un ciudadano hace el requerimiento a la patrulla que se iba desmovilizando por ese sector, llega inmediatamente, encuentra a las tres personas con los aerosoles, afectando allá la pared. Inmediatamente el gerente de la empresa Cotrasan Gil le instaura el denuncio porque le estaban afectando allá su instalación. Por infracciones de tránsito se inmovilizaron 35 motocicletas por estar violando el decreto municipal y al igual tres automóviles por estado de embriaguez, los cuales serán dejados a disposición de la Secretaría de Tránsito Local. El oficial señaló otros procedimientos realizados. Quiero hacer, aparte de eso, se incautaron dos armas de fuego, una en el municipio de San Gil, una escopeta abandonada, otra en el municipio de Llanueva, una tercera más en el municipio de Charalá, un revólver. Ayer fueron incautadas 22 armas blancas en los planes de desarmes realizados durante el presente fin de semana, 42 gramos de marihuana fueron los incautados. Se presentó una captura el día de ayer hacia las 5 de la tarde en el sector de la Olímpica. Se capturó una persona de 25 años por el delito de fabricación, tráfico y puertos de superfacientes. A esta persona se le incautan en su poder 25 gramos de marihuana. Gracias.